Los hermanos Aquí vemos un pato que esta concentrado en resalda Esta bien retirado De que año nosotros nos traían los hermanos Esta bien, como se llama el pato? Que bueno Allá donde esta el teatro, la iglesia Esta es la puerta de la iglesia, la mitad de la iglesia Los comedores Y allá donde nos olvidemos en los retiros Aquí vemos un hermano rezando ¡Vamos! 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 Creo que el hermano viene a seguir a la iglesia ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Y aquí es donde era el teatro, ahi esta, todavía esta Este era el auditorio Si, aquí es donde nosotros veníamos a, bueno, hacíamos adaptaciones Ahí donde había un muchacho que tocaba el piano Y bueno, aquí es donde pasé mis años de colegio Me trae tu diploma Aquí nos sentamos, nos agarramos a cocachos Un vacilón Aquí este es mi querido colegio Champañá Gracias a Dios pude hacer esta grabación Gracias, adiós Bueno, salió bien, sin querer Vamos a meter el culo también, ¿no? No dijo, ¡páquense, váyase! Parece un mundé de acá, ¿qué va a decir? Buenas tardes Sí, las tres violetas Ahora sí, grabamos todo, lo que yo creo que no grabamos fue las patas de ahí atrás ¡Listo! ¡Sacaremos la grabación! ¡Y aquí queda el diablo! ¡Suscríbete! 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 El sábado quiere ir ahora hasta las rodillas, no en vez, y la grande, las canchas, bueno. Yo tomé su exaluno. Claro, el exaluno promesió el 94, ¿no? 94, ok. Bueno, hicieron esos platos.